Vista óptica, especialistas en audiología, audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades, mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites, audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida, primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Policia local de Sant Andreu de la Barca ha començat a sortir pels carrers de la nostra ciutat amb cotxes patrulla informant a la població. Un mateix missatge, en castellà? Les habla la policía local de Sant Andreu de la Barca. Les recordamos que no está permitido salir de casa excepto en los casos justificados. Por favor, vuelvan a su domicilio. Recuerden que es por su seguridad. I en català? Els parla la policía local de Sant Andreu de la Barca. Els recordem que no està permès sortir de casa llevat excepcions justificades. Si us plau, tornin al seu domicili. Recordin que és per la seva seguretat. Si ahir la mateixa policía local feia públiques les primeres xifres de denúncies, xifraven 5, avui ja són 22 les propostes de denúncia que els agents han cursat per saltar-se al confinament obligatori. Gràcies. 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 Gràcies.